Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que tras el debate generado la semana pasada y su posterior expulsión del programa Desafío 20 de Caracol, la barranquillera Valery de la Cruz, más conocida como Beba, dio la cara y habló de lo que pasó en el popular programa Día a Día. Beba de 25 años, modelo y artista, violó varias normas del juego, entre ellas la de abandonar playa baja e irse a dormir en una de las casas, todo esto tras discutir con sus compañeros del equipo Alfa. La polémica siguió en la jornada de expulsión en la que no solo debatió nuevamente frente a sus compañeros, sino ante la presentadora Andrea Serna, ante la que dijo que las imágenes habían sido alteradas, que el equipo de producción la había engañado y se quejó del servicio médico del programa, hecho que enfureció a la conductora del espacio. Hoy, lunes, en horas de la mañana, dos días de haber sido expulsada del desafío, Beba fue entrevistada en Día a Día del canal Caracol, donde habló sobre su salida del reality, hecho que causó una ola de críticas en su contra por parte de los internautas. La costeña reveló que cuando Andrea Serna le comunicó que su historia en el desafío había terminado, sintió un alivio, porque no era a nivel de competencia, era a nivel de convivencia, de las condiciones extremas que estaba viviendo junto con sus compañeros. La creadora de contenido contó que no tenía ni idea a lo que se estaba enfrentando, ya que se le había presentado la oportunidad la primera vez que lo intentó. Que no fue fácil convivir con ocho personas en una misma casa con diferentes personalidades y diferentes demonios, que muchas veces se le olvidaba que le estaban grabando, que no se arrepiente de haberse quitado los guantes e irse a dormir a la casa alfa. Que no hay programa que valga su salud física y su paz mental. Que no hay problema. Que no hay два, glaubw. La creación filtra de ruedera.